N-A-T-A-T-G-N-A Ni de salir adelante sin para siempre tener que comer Solo te falta poco de ganas para vencer ese rey y ese güey Porque queremos algo justo y digno Por el placer que debemos tener Más viviendas, más lugares que vencer, vencer, vencer Vives caminando, no sabes qué pensar Vives susurrando, no quieren ni pa' cagar Esto que está pasando si lo estoy necesitando Esto que está pasando si lo estoy necesitando Y lo que quiero tener es la alegría de ver de qué buenos pies Y bailar, bailar, bailar Pues es que hoy quisiera que estemos prendidos Hoy quisiera bailar sin un castillo Y esta acaba de llegar y el carnaval acaba de empezar Sí, acaba, sí, acaba, sí Resucitando, ¿cómo dice la banda? Este es K, este es K Este es K, este es K Bueno, no te tengo Este es K, este es K ¡Qué bonita banda! 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 Pues es que hoy quisiera que estemos prendidos Hoy quisiera bailar sin un castillo Y la fiesta acaba de llegar Y el carnaval hace un lugar de empezar Sí, acaba, sí, acaba de empezar Lo estoy pensando Se lo estoy necesitando ¡Si lo estoy! Lo estoy pensando Se lo estoy necesitando ¡Si lo estoy! JA! Para todos los carnales que acaban de dar el portazo Está bien, está bien, todos queremos ser partícipes de este carnaval Pero hoy vamos a ponernos escatalíticos No sé qué pueda pasar, no sé qué pueda pasar esta noche Esta noche Eres un rudo Muchas gracias cabrones por ese punto slam Porque su majestad eres tú Eres tú que estás ahí entrando Eres tú cabrón que estás ahí en resistencia A ver cabrones nos quedamos comunicando Bienvenido a cabrones, muchas gracias Esa es la tercera rama por la resistencia Porque queremos educación No queremos que nos regalen mis madres cabrones Queremos una puta oportunidad para estudiar Que primero, que primero vaya a la escuela El hijo de lo primero Estamos haciendo la puta mano de esto cabrones Y solamente brincando Solamente resistencia Podemos hacer que sea realidad esto Todos tenemos más de 20 puntos años ¿Cuántos tienes tú? Déjate de siempre tengo cabrón ¡Y dale! Caminando por las calles De la gran ciudad ¡Tengo el chico! Contigo contemplando a la humanidad Seguimos el dueño De la eternidad Seguimos el dueño De la majestad ¡Sus sueños! ¡Sus sueños! ¡Hay que alquilar! ¡Sus sueños! ¡Sus sueños! ¡Sus sueños! ¡Sus sueños! ¡Sus sueños! ¡Sus sueños! Un cigarrillo fumar ¿Qué te crees? Una diosa Flora hermosa que algún día se marchitará Flora hermosa que algún día se marchitará Un aplauso al hombre enmascarado Se va a ser la pelea cuando todo sucedió Se levantó en su cuerpo y de ex a que salió Una mala tracción era tu cuerpo y loco Sin tener la vida de verla La tira de lejos 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 Pasaron ocho horas, nadie se levantó La siempre por el piso, todo se derramó Unos tipos que pasaron que atrumparon el reloj Sin tener la vida de miedo La tira de lejos 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 Desquídate morena Un grito de las mujeres Un grito de las mujeres Nos queremos ver, toca música. Si no puedes no creer lo que estoy yo diciendo, mirad mi cuerpo bailando. Que tu vayas le hago a tu te la que me calmar. Voy a hacer la noche sin parar de mirar, desayunido, pero no, no te voy a acordar, y salido de recubrir, cuando voy a llorar, como si quiera, pegando en mi esclavo tú no podras caer en la letra. ¡Oh! 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 Gracias carnales ¡Arriba los temas! ¡Arriba los temas! ¡Arriba los temas! apoyando esas causas y así los queremos, levanten las manos, ahora todos, todos cabrones, y ninguna puta mano se quede abajo, vamos a la universidad, Goñá, 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 Pública Gratina para todos.